Muchos de vosotros conoceréis los problemas de calentamiento que tienen las TV Box. Esto puede hacer que baje el rendimiento y también puede acortar la vida útil de nuestro dispositivo. En su momento ya hicimos un vídeo acerca de cómo minimizar este calor o esta temperatura utilizando para ello disipadores pasivos. Pues bien, en el vídeo de hoy vamos a ir un paso más allá y vamos a intentar reducir esa temperatura utilizando para ello un ventilador USB como el que tengo por aquí. Haremos una comparativa antes de la instalación del ventilador y luego después de la instalación del ventilador sometiendo a la TV Box a cierto estrés para ver si merece la pena. No me enroye más, así que sin más dilación, ¡empezamos! La llegada de las TV Box con procesadores Amlogic al mundo de la emulación de la mano de Emulek a la ya unos 3 o 4 años supuso una revolución en el mundo de la emulación, ya que nos acercaba multitud de plataformas a un precio súper competitivo en comparación con las Raspberry habituales hasta el momento. Y hoy día esa diferencia de precios se acentúa aún más debido a la falta de placas Raspberry y a los precios desorbitados que están alcanzando estas pequeñas platitas. Si bien es cierto que estas TV Box consiguen un rendimiento brutal pudiendo incluso compararse y hasta cierto punto casi superar a las placas Raspberry, el mayor problema que tienen las TV Box con procesadores Amlogic es su extremo calentamiento, que en el mejor de los casos reducirá puntualmente el rendimiento de la emulación y a la larga puede provocar la reducción de la vida útil del dispositivo. Llegados a este punto tenemos opciones de intentar mitigar este calentamiento excesivo mejorando las soluciones de disipación que originalmente tienen las TV Box de serie, ya que los fabricantes intentan minimizar costes al máximo y esto se traduce en una deficiente eliminación del calor. En su momento trajimos al canal un vídeo de bricolaque, en el cual cambiamos el disipador que traía de serie una TV Box con procesador Amlogic por uno mucho más grande, mejorando bastante la disipación de calor. Sin embargo, aparte de la mejora de disipación de calor pasiva, tenemos también opciones de disipación de calor activa y esta es la que veremos en el vídeo de hoy, utilizando para ello un ventilador USB. Lo primero que vamos a hacer es ver las condiciones de partida que vamos a utilizar para esta prueba. En primer lugar, como dispositivo, utilizaremos una TV Box HK1 Rbox, de la cual ya hicimos un vídeo en su momento en el canal. Se trata de una TV Box con procesador Amlogic S905X4 y la cual padece bastante sobrecalentamiento, ya que los procesadores S905X4 son, en esencia, procesadores S905X3 con un overclock de 200 MHz. En cuanto al sistema que vamos a utilizar para las pruebas, utilizaremos EmuELEC en su versión 4.6, con los cores de Flycast de la versión 4.3. Os dejo por aquí arriba el vídeo para poder cambiar la versión de los cores de Libretro por si os hiciera falta, ya que en este caso Flycast en su versión 4.3 funcionaba bastante mejor. Y por último, como sistema que vamos a probar, evidentemente, si vamos a tener los cores de Flycast en su versión 4.3, pues sí, habéis acertado, utilizaremos Dreamcast, concretamente el juego Crazy Taxi, al cual estaremos jugando durante 15 minutos de manera ininterrumpida. Ya para finalizar, el ventilador que vamos a utilizar para bajar la temperatura es un ventilador de AliExpress, con un precio de unos 5€ aproximadamente, con un logo de monta. Su alimentación es USB, con lo que evitáis tener que hacer soldaduras y de ese modo será una bendición para los que no seáis mañosos. Tiene cero instrucciones, aunque tampoco creo que sea necesario que las tenga, ¿no creéis? Si teméis perder un puerto USB al conectar este dispositivo, recordad que siempre tenéis la opción de conectar un hub en el puerto USB que os queda, ya que este tipo de dispositivos suele venir con dos puertos, para poder disponer de este modo de suficientes entradas para los mandos. Para preparar el setup inicial conectaremos la TV Box a la capturadora y como mando utilizaremos el Arcade Stick 8 Vido, del cual tenemos también un vídeo en el canal. Por último conectaremos la alimentación y en el software de captura configuraremos un cronómetro para tener controlado el tiempo que estamos ejecutando Crazy Taxi. Antes de continuar, un pequeño inciso, y es que en el comentario fijado tendréis enlace de compra de afiliados de todos los elementos que utilizamos en el vídeo de hoy, empezando por la TV Box, pasando por el Arcade Stick y por supuesto el ventilador USB que estamos utilizando en la prueba de hoy. Por si necesitáis comprar alguno de estos elementos, podéis utilizar dichos enlaces y de esa manera apoyáis de manera simbólica el canal sin que tengáis que gastar nada adicional por ello. Una vez hecho este inciso, continuamos. Empezamos con la prueba de Crazy Taxi sin el ventilador. A nivel de ejecución, Dreamcast se ejecuta prácticamente sin problema como es costumbre. Tenemos algún pequeño microcorte, especialmente cuando tengamos zonas especialmente abiertas, pero por norma general funcionará muy bien. Al ser una prueba de 15 minutos, tendremos que ejecutar una partida de 10 minutos más una adicional de 5, de la cual nos sobrará algo de tiempo debido a las pausas cada vez que dejamos algún pasajero. En definitiva, al terminar, habiendo pasado algo más de los 15 minutos marcados, pausaremos el juego, salimos utilizando el hotkey y accedemos lo más rápido posible al menú de Muelle para ver la información del sistema. Al entrar vemos que la temperatura que ha alcanzado esta TV Box es de 73 grados, una temperatura bastante elevada y que como os indicaba, a la larga puede repercutir en un acortamiento de la vida útil de este aparato. Una vez finalizada la prueba sin ventilador, colocamos el ventilador debajo de la TV Box acomodándolo para que el cable USB de una longitud bastante discreta pueda llegar hasta el puerto de conexión y lo enchufamos. Sorprendentemente, apenas hace ruido y mueve bastante aire. Colocamos la TV Box en su lugar y reiniciamos Crazy Taxi para jugar otros 15 minutos. El rendimiento no cambia prácticamente. No vamos a tener de repente mayor fluidez por tener el ventilador, ya que entiendo que el calentamiento que tenemos en el primer caso no llega a provocar la bajada de rendimiento del procesador. Seguimos teniendo de vez en cuando algún pequeño microcorte puntual y el funcionamiento del juego es excelente. Una vez hemos alcanzado los 15 minutos marcados como objetivo, hacemos exactamente lo mismo que hicimos en la prueba anterior, salimos con el botón hotkey y accedemos a la información de sistema de Mulek. Al entrar para ver la temperatura nos llevamos una sorpresa tremenda, ya que hemos reducido la temperatura de 73 a 51 grados, un cambio de más de 22 grados. Todo esto sin tener tan siquiera que tocar la carcasa. Hay que tener en cuenta que en este modelo concreto de TV Box tenemos por la parte inferior multitud de microperforaciones y por la parte superior, en las cuatro esquinas, tendremos pequeños orificios, lo que facilitará que haya cierto flujo de aire en el interior. Si queréis mayor flujo de aire o si vuestro dispositivo no tiene orificios para entrada o salida de aire, tenéis la opción de hacer orificios en la carcasa, pero eso estropearía entre comillas la apariencia del dispositivo. Mi consejo es que hagáis una prueba con el ventilador USB sin toquetear la carcasa para nada y si disminuye lo suficiente la temperatura, la dejéis tal cual. Conclusiones tras la prueba. ¿Merece la pena comprar un ventilador USB para mitigar el calor de vuestra TV Box? Pues a la vista de los resultados obtenidos yo diría que sí, tened en cuenta que con este simple accesorio bajaréis bastante la temperatura y salvaréis la debilidad de este tipo de dispositivos en relación con el calentamiento, alargando bastante la vida de este particular dispositivo de emulación. Si te ha servido esta prueba de disipación de calor para tu dispositivo TV Box con Emulec, por favor deja tu me gusta y comparte, así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta por aquí abajo y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Respecto a los que aparecen por aquí, son los miembros o mecenas de Patreon del canal, gente que apoya de manera simbólica al canal para ir creciendo. Así que ya sabes, si la labor de este canal te parece de utilidad, puedes hacerte mecenas o usar el Supergracias. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego Rotolobers! ¡Gracias! Gracias por ver el video.